Susana Núñez Granados, madre de Alondra, aseguró que el PAN le pagó a Gustavo Luna, padre de la menor de edad, para que se presentara en un mitin acompañando a los candidatos de Guanajuato durante la visita de Josefina Vázquez Mota a la capital del estado. La madre de la joven, que fue sustraída de México para ser entregada a una residente estadounidense, acusó a su expareja y padre de la menor de edad, Gustavo Luna Romero, de lucrar con el caso. La marcha a la que llamaron ruta hacia la victoria, estuvo encabezada por el dirigente estatal del partido, Gerardo Trujillo, la candidata a la alcaldía, Ruth Lugo, la candidata a diputada federal por el distrito 04, Raquel Barajas, y el candidato a la diputación local, Alejandro Navarro. Además, de Josefina Vázquez Mota y Alondra. Al respecto, Susana Núñez señaló que desde su regreso a Guanajuato, Alondra se fue a vivir con su padre, Gustavo Luna, quien se ha aprovechado de la situación que vivieron desde que la joven fue llevada a Estados Unidos. Pues ahorita no trabaja, él vive ahorita de la niña. No sé si le estén pagando, le estén dando en efectivo, la verdad desconozco, porque como le digo, tenemos ya siete años separados, ese día nada más fue y se presentó él allí, de que nos dieron a la niña, nos juntamos, vimos por la niña, nos juntamos, y ya de allí cada quien a su casa. ¿Usted cree que el PAN le pagó? Sí, yo digo que sí, porque pues también me comentaron y dicen que ya le van a hacer la fiesta de 15 años inolvidable a la niña. En entrevista con Susana Núñez, explicó que desde hace siete años se separó de Gustavo Luna, quien enfrenta un proceso legal porque durante seis años no ha pagado la manutención de Alondra y sus dos hermanos. La madre de Alondra aseguró que desde el regreso de su hija a México, Gustavo Luna decidió quedarse con la menor de edad para explotarla. Entonces ahorita no es mi problema que esté la niña conmigo, nada más se la tiene para qué, para explotarla, para acapararla. Sí quiero que le repagren el daño, sí quiero que esto, pero que su papá no esté explotando a la niña, porque eso es lo que está haciendo él ahorita, está explotando a la niña y la está aconsejando. Porque incluso a los de mi familia ya no les habla, o sea, nomás en su momento tuvieron a todos y a los de mi familia, y ahorita ya a los de mi familia ya no les hablan o nada, para venir en la calle y no le hablan. Incluso Susana Núñez denunció que no ha sido tomada en cuenta por las autoridades en el proceso. Se ha enterado a través de la prensa y redes sociales de la denuncia que inició la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, con su hija y su expareja. En redes sociales comenzó a circular un video de Gustavo Luna acompañado de Alondra, donde rechaza las críticas en contra de la candidata del PAN a la presidencia municipal, Ruth Lugo Martínez, por llevar al frente de la marcha a la joven. Externó su indignación con los medios de comunicación por publicar que su hija había sido utilizada por el PAN. Solamente para decirles que estoy indignado con lo que están haciendo respecto a la amiga Ruth, porque no se vale lo que hacen, lo que estén publicando en televisión o en radio. Aquí lo que le estoy diciendo es que yo estoy muy agradecido con la amiga Ruth porque fue la única persona que tuve apoyo, fue la persona que me comunicó con gobierno, no hay otra persona más. Después de los señalamientos de partidos de oposición que consideraron que el PAN utilizó políticamente el caso de Alondra, la candidata del PAN a la alcaldía de Guanajuato, Ruth Lugo, comentó que lo que hizo fue apoyar a la familia. Además sostuvo que el propio Gustavo Luna fue el que le habló por teléfono para pedir que le permitieran acompañar a los candidatos en la marcha. A decir del secretario general del PAN, Ricardo Anaya Cortés, ambos padres dieron su consentimiento para que Alondra participara en el mitin acompañando a los candidatos de Acción Nacional en Guanajuato. En un video difundido por el diario 24 Horas, el panista aseguró que como partido solo respetaron la decisión de ambos padres para que su hija acompañara a los candidatos y a Josefina Vázquez Mota el fin de semana en un acto proselitista en Guanajuato. Nosotros somos respetuosos de la decisión que toman sus papás y que toma ella misma de participar o no participar en las campañas políticas. Me parece que es su decisión y nosotros debemos respetar esa decisión. Nosotros celebramos el que se haya aclarado el que a partir de las pruebas de ADN ha quedado resuelta la interrogante sobre la paternidad de la niña. Carmen Pizano, Zona Franca.